Un caso horroroso que se ha registrado en el Departamento de la Paz y que data ya del año 2023, según los antecedentes que se ha logrado investigar, una mujer asesinó a su propio hijo de cuatro años de edad, según los datos de la investigación, para vivir con su nueva pareja. Ambos habrían planificado este hecho, le quitaron la vida y enterraron los restos del pequeño Jerry. Aquí algunos detalles de este horroroso caso. Responde al nombre de Zenobia Canaviri Condori, madre de la víctima. Hace mención que habría matado a su hijo por presión que habría recibido de parte de su segunda pareja. A consecuencia de aquello, la policía, de una forma muy perficaz, empieza a generar las investigaciones pertinentes, haciendo conocer al Ministerio Público los extremos de este problema. Sin embargo, ya en el primero de marzo, a partir de la información recibida, el personal policial se constituye a la localidad de Chaqueti, donde supuestamente se habría cometido el delito. Se hace la búsqueda del cuerpo y lamentablemente no encuentran el paradero del cuerpo, puesto que la señora Zenobia desconocía el lugar donde habría sido enterrada el menor de cuatro años. Posteriormente, el 2 de marzo, personal policial se constituye a la localidad de La Paz para generar o continuar con los procesos investigativos. En el lugar, toman contacto con el señor Glodobaldo Merma Quispe, quien sería la segunda pareja de la señora Zenobia. Y estas personas han sido cauteladas. La señora Zenobia tiene seis meses de pena privativa de libertad mientras se desarrolla el proceso y el señor se le habría generado cinco meses. No podemos establecer a ciencia cierta la causa de la muerte. Sin embargo, creemos que se ha producido la consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico.